Atención, mucha atención, se acerca una maravilla que va a estremecer a Jalapa Porque tú lo pediste y porque solo Jalapa Online lo podía hacer posible Llega directamente desde Puerto Rico a Jalapa, el reggaetonero más exitoso del momento Arcángel, la maravilla en concierto Arcángel, la maravilla en concierto, con los éxitos de toda su trayectoria Y su nuevo material discográfico, Me Prefieres a Mí Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Llegamos a la disco Mira quien llegó, soy yo, el dueño del party Papi Alca, Mister Cachancari Siempre activo, no me gusta la pala y con un flow más puro que el peligro de Cali Ya no me cabe a un sueño más en el pasaporte Cantarle a hacer dinero pa' mí es un deporte sin corte Le damos duro al que se ponga torpe, jolentazo, pata, martillazo y golpe Guaya Entra en la disco, aún no sale el sol Guaya Y como quieras, siempre he hecho calor Cuando tú me guayas Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Mi gato oficial, mi gato oficial Yo no puedo dejar de quererte Baby, para qué sigo contigo me siento bien Se me hace difícil no verte Te explico por qué Tú para mí eres mi gato oficial Y su más reciente éxito Flow Violento Ando, caminando como un flow violento Con un piquete sabro Aplicando El leguito puede ver melánico fumando adentro También lo hace como un ronzo Ando, caminando como un flow violento A la hora Ajá, ajá El leguito puede ver melánico fumando adentro Un poco brillante Arcángel en concierto Arcángel Un evento que hará estremecer todo Jalapa Este sábado trece de octubre Ocho de la noche Salón El Caracol Manuel Cetello Número veinticuatro Colonia Centro El evento que tú estabas esperando Adquiere tus accesos en tiendas Fasti Estética de Nancy Avenida Américas número veinte Y en la taquilla del Salón El Caracol Más información En www.jalapaonline.com O a los teléfonos Veintidós ochenta y uno Veintisiete noventa y tres treinta y cuatro Veintidós ochenta y uno Cincuenta y siete Veinticinco treinta y seis O ID Setenta y dos asterisco Catorce asterisco Treinta setecientos cinco Porque los eventos diferentes Solo nosotros Lo hacemos posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!